José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, dice que opera, que llega donde la gente que está enferma y les hace cirugías espirituales. Otros dicen que lo ven caminando en los hospitales, habla con los enfermos y luego les ocurren milagros. La iglesia católica ya asegura que uno de esos milagros fue real. Observen estas imágenes. Estamos observando la beatificación de José Gregorio Hernández, el primer beato venezolano. Durante muchos años los sacerdotes decían que José Gregorio era incluso casi igual que la brujería, un santo popular. Ahora hace parte casi ya del panteón y el mismo Papa Francisco lo considera un embajador de la iglesia católica. ¿Cirugías espirituales? ¿A usted se le ha parecido? Observe este capítulo hasta el final donde vamos a presentarles imágenes y testimonios increíbles solo aquí en Más Allá. Debo decirles que el programa de hoy es un programa que ustedes nos han pedido. Durante mucho tiempo me han escrito. Quiero que hablen de José Gregorio Hernández. Realmente yo quiero decirles algo antes de comenzar. Esto es uno de los temas o este es uno de los temas más asombrosos a los que me he acercado. Hace unos años recuerdo una señora que vivía aquí en Colombia en un pueblo que se llama Purificación Tolima. Un saludo grandísimo a toda la gente del Tolima, del Huila. Y ella se me acercó y me visitó porque yo estaba allí, me quedé en un hotel y me dijo, yo le digo, le tengo que contar algo paranormal. A mí me curó un espíritu. Y yo, cuénteme, me curó el espíritu de José Gregorio Hernández. Vino por la noche, me hizo una operación. Yo me desperté y al otro día tenía algodones. Alguien me puso algodones y luego estaba curada. Yo pensé, serán los hijos que le pusieron esos algodones o será algún familiar. No tengo ni idea, tal vez así lo hicieron. Lo cierto es que ella le tenía una fe inmensa y decía que a veces lo veía y que veía a su sombra caminar. El programa esta noche va a hablar de ese misterio, del misterio de José Gregorio Hernández, que ya para el Vaticano sí es milagroso. En el caso de una niña a la que le pegaron un tiro en la cabeza y que la daban por desahuciada. Ya se iba a morir, un vegetal. Y de repente se levantó y habló. Y hoy en día está bien. Y dijo, vino José Gregorio a visitarme en el hospital. Y para hablar de ese tema estamos con Joana, aquí listos en Más Allá. Don Esteban, estamos aquí listos con unos invitados muy especiales. A mí este tema me toca de manera muy personal porque tengo que decir que desde muy pequeña he conocido historias, sobre todo en mi familia, relacionadas con la creencia a José Gregorio Hernández. Entonces, siempre he tenido esa curiosidad por qué pasa con esa figura, por qué la gente de alguna manera crea sus cultos alrededor de estas personas. Pero como usted decía, también esas cosas tan inexplicables de que la gente diga, viene y me cura. Yo me acuerdo que mi abuela era súper creyente de José Gregorio y ella siempre decía que el hermano la visitaba y ella sentía cuando le aplicaba inyecciones y al otro día ella se sentía mejor. Entonces, esta historia para mí es muy cercana por eso en particular. Vamos a ver, vamos a ver, ustedes lo van a ver, un testimonio brutal de un médico venezolano que grabó en el hospital en el momento como una enferma decía, vino un tipo, se me acercó y me curó, pero lo hicieron en urgencias cuando la enferma estaba ya muy mal, la iban a operar y lo van a ver más adelante. Y ella dice, lo vi, vino aquí, pero bueno, tenemos más invitados, alguien que también sube el rating, alguien que ustedes esperan todo el tiempo, que tiene un canal que se llama Mandrágola Misterios en YouTube, vayan y búsquenlo, el señor Alejandro Hernández. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Esteban, un saludo para ti, para Joana, para Yarli, para mí siempre es un honor estar aquí en Más Allá. Y hoy hablando de una de las figuras fundamentales dentro del Panteón de los Santos Populares aquí en Suramérica, los milagros, los portentos hechos por José Gregorio Hernández, realmente han desatado ríos de tinta, muchas crónicas, muchos testimonios muy personales, muy impactantes, pero también es importante dejar claro algo y es que no solamente es una figura importante dentro de la fe, sino dentro de la ciencia. José Gregorio Hernández era un científico brillante y muchos de esos detalles los estaremos analizando esta noche aquí en Más Allá. Y les vamos a hablar también de algo que no se ha hablado casi nunca, José Gregorio Hernández, aparte de que llevó el microscopio a Venezuela, estudió con los, de alguna manera, los estudiantes, los sucesores de Luis Paster en Francia, fue hasta Francia y en París, estudió con ellos. Aparte de eso, escribió unos textos muy extraños en donde decía que un ser de luz le hablaba y que le mostraba el futuro. Hoy van a conocer las supuestas profecías de José Gregorio Hernández. Y para hablar de eso también estamos con otra persona que siempre buscan ustedes, Jarley García. Jarley, gracias por estar acá. Esteban, Johanna, bueno, muy chévere estar acá con todos ustedes. Es una historia maravillosa de alguien latino que beatifican, pero un beato humanista y laico que además tiene unas visiones bien interesantes. Me parece una figura muy enigmática, muy misteriosa y bueno, va a ser un placer analizarla con ustedes. Si ustedes son, de alguna manera, de votos, síganos, síganos acá y escriban con el numeral de esta noche que está aquí. Si les ha pasado algún caso, cuéntenos. Y si quieren participar en el programa en algún momento, ahí nos escriben y después los buscamos para que nos den su testimonio. Bienvenidos a Más Allá. Conozcan a José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, el capo de la corte médica espiritual. Una deidad, un espíritu sanador, un venerable, un beato. Una entidad capaz de realizar cirugías y operaciones espirituales y curar personas mientras duermen. Un culto que se ha extendido a toda Latinoamérica y que se ve retratado en imágenes como esta gigantesca estatua emplazada en Venezuela. Presencias que son buscadas por fieles que aseguran haber experimentado curaciones milagrosas. Como el testimonio de Alexander Hernández, quien afirma haber entrado en contacto con su espíritu mientras sufría una penosa enfermedad. El milagro en sí fue el 5 de octubre, que es cuando yo siento la presencia de él en el cuarto donde yo estoy. Dios mío, si tú me vas a llevar, llévame, pero quítame este dolor. José Gregorio Hernández, monta tus manos sobre mí, ya es hora, ya no aguanto más, ya es demasiado, el dolor es demasiado fuerte. Me dan una pastilla y yo me acuesto a dormir. Cuando me acuesto a dormir, yo en el mismo sueño era como una especie de una pesadilla, pero sí veía que pasaba alguien en el cuarto y regresaba y así estaba. Y yo veía que pasaba, pero lo veía y no podía hablar nada. Al margen de las creencias populares, Hernández fue beatificado por el Vaticano el viernes 30 de abril de 2021 en Venezuela, desde donde irradia con su fe al mundo entero. ¿Quién fue José Gregorio Hernández? ¿Cómo aparece? ¿Cuáles son sus extrañas profecías? En Más Allá, abrimos la puerta del misterio. José Gregorio Hernández, el primer beato venezolano. Bueno, ya hablábamos aquí fuera de cámaras que se demoraron mucho en beatificar a José Gregorio Hernández y es también porque su figura, a pesar de estar relacionada con la ciencia, porque era médico, como nos decía antes Alejandro, con los milagros, por eso pues obviamente lleva un proceso dentro del Vaticano para lograr ser beato, pero también tiene una relación muy estrecha con todo el tema del espiritismo y de la brujería que conocemos viene desde Venezuela. ¿Cómo es esa relación y esa mística, esa mezcla tan particular que hay ahí en todos esos ámbitos? Claro, hay dos cosas ahí. La primera es que cuando uno ve beatos y santos, generalmente uno ve gente que militó en la iglesia, que se apartó para el servicio de la iglesia, curas, monjas, y pues este señor era un humanista, pues jamás era un científico, pero era un tipo muy humanista que hizo mucha obra social, que si uno lo ve le gustaba el baile, le gustaba la juerga, o sea un latino en todo el sentido de la palabra, entonces también rayaba un poco. Y lo otro es que durante muchísimo tiempo, antes de que se hiciera por ejemplo en algunos conventos y que estos encuentros con José Gregorio los administraran algunas monjitas, pues lo habían hecho médiums, brujos, que tenían sus lugares específicos y la gente iba y acudía por 20 mil, 30 mil o menos dinero en su época para ser operados por San Gregorio y esto pues era tomado por la iglesia católica como brujería. De hecho el milagro, el primer milagro que le ha certificado la iglesia, que es el que nos estaba contando Esteban de Yatsuri Solórzano, pues ya es algo que la iglesia tiene que decir, es que desafía totalmente a la ciencia, totalmente y ya como que ratifican esto y sacan una postura, pero generalmente pues es por esa delgada línea que hay entre ese milagro y las artes de la brujería un poco, que la iglesia pues obviamente iba a ser reticente en beatificarlo. Alejandro, usted nos estaba al inicio haciendo un poco el resumen de quien era José Gregorio Hernández, médico, fue hasta París, como nos dijo Esteban, a prepararse, pero además el tipo regresa a su país natal a trabajar precisamente por los más necesitados y por eso es que se le menciona como el médico de los pobres. ¿Qué más hay que decir de la historia de José Gregorio Hernández? Tenía una impresionante vocación de servicio hacia las personas más necesitadas, hacia las personas de condición más humilde. José Gregorio Hernández es conocido por haber fundado la primer cátedra de bacteriología de toda América. Estamos hablando de un hito científico muy importante en nuestro continente, un hombre pionero a comienzos del siglo XX en los estudios de microbiología, estuvo a la par de algunos de los discípulos de Luis Paster y de algunos de los más importantes científicos de Europa en aquel entonces, un hombre muy avanzado, un hombre no solamente con una fe muy férrea, como nos describía Jarly, sino realmente con un conocimiento científico excepcional. Así es, pero a mí lo que me parece sorprendente del caso de José Gregorio Hernández es que tiene unas manifestaciones espirituales, sobrenaturales, que están como al límite de la realidad, que no pasan actualmente con otros santos católicos y son, por ejemplo, que se aparecen, que caminan entre los pasillos de las clínicas, de los hospitales, en algunos casos, y que interactúan con los enfermos, les habla directamente. Incluso hay gente que dice que les pone las inyecciones, que los conforta, que les toca la cabeza, que les toma con los termómetros la temperatura y le dice cómo está, y después llegan los enfermeros, las enfermeras, los médicos y dicen, usted se mejoró muy rápido, ¿qué pasó? No vino el doctor de bigotico, vino el doctor Hernández, pero aquí no hay ningún doctor Hernández. Y otra de las manifestaciones son las cirugías espirituales. La gente se acuesta después de un rezo, le coloca agua como se le pone a José Gregorio Hernández y cuando se levanta y mira dónde tenía el dolor, encuentra a veces gasa, encuentra a veces puntos, encuentra a veces manchado como si les hubieran colocado una especie de antiséptico y se creen curados o están curados. Es sorprendente. Ya vamos a hablar de eso con Yale y con Alejandro. Observen más sobre la vida de José Gregorio Hernández. La historia de José Gregorio Hernández comenzó en 1864 en Isnotú, Venezuela, donde nació en medio de una familia culta y acomodada. Durante su vida se destacó como científico, médico y escritor. Graduado en medicina por la Universidad Central de Caracas, decidió regresar a su pueblo natal para atender a pacientes de bajos recursos, lidiando con enfermedades como la tuberculosis y el paludismo. Estudió en París, viajó por el mundo e intentó ordenarse sacerdote. Sin embargo, debido a problemas de salud, regresó a Venezuela, donde continuó su trabajo por los más necesitados. Hasta que falleció el 29 de junio de 1919 atropellado por un automóvil en Caracas. A partir de entonces, su espíritu comenzó a manifestarse en hospitales, donde muchos enfermos afirmaban verlo imponiendo sus manos y curando. Milagros como el sucedido en 2017, cuando Yasuri Solorzano Ortega, de 10 años, recibió un disparo de escopeta en la cabeza y sobrevivió sin ninguna secuela. Todos los médicos que la veían no, no me daban ninguna esperanza, porque me decían que la niña se moría, la niña se moría. Dentro de los pacientes de la goberna, la tocó de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Y me dijo, a ella no operaré, la voy a operar solito. Porque vengo, a mí me mandó Dios para acá para que no hiciera la operación en la niña. Un milagro aprobado por el Vaticano luego de años de investigación. ¿Existe José Gregorio Hernández? ¿Cómo se manifiesta su espíritu? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, en la nota que ustedes veían anteriormente está el testimonio de la madre de esta niña, Yasuri, que fue el caso por el cual beatificaron a José Gregorio Hernández, Alejandro. Ella ahí explicaba que él se le había, había sentido la presencia, pero que además él le había hablado y le había dicho que no se preocupara porque su hija, a su hija, él la iba a operar, no le iban a operar los médicos. Este testimonio obviamente es mucho más largo para contextualizarlos un poco. La señora dice que cuando a la niña le disparan, ella inmediatamente lo que hace es orarle a San Gregorio Hernández y pedirle que salve a su hija porque los médicos le dijeron su hija no tiene ninguna esperanza, no tiene salvación. Su hija, si de pronto sobrevive, va a quedar inválida con muchísimas dificultades y la mamá lo que hace porque cree precisamente en este señor es encomendarle la salud de su hija a José Gregorio Hernández. Justo en el momento en que van a realizar la operación, ella dice que lo ve, que lo ve, él le habla y ella empieza a confiar precisamente en que él va a curar a su hija. Ya Esteban nos hablaba de cómo se presenta, cuáles son, digamos, que esos rituales o esas manifestaciones, mejor de José Gregorio Hernández. Bueno, sobre lo que tú comentas, Joana, hay un estudio muy interesante de Angélica González José Fino al de la Universidad de Zulia. Ellos realizaron un estudio sobre la cantidad de cultos que se realizan sobre José Gregorio Hernández en el estado de Trujillo, en Venezuela y pudieron establecer cómo aproximadamente más del 50% al menos de los creyentes en esta zona de la hermana República Venezolana son mujeres, es un culto principalmente femenino en este país y dentro de los rituales que se hacen para invocar esta figura sanadora estarían colocar un vaso de agua debajo de la cama, realizar novenas, ofrecerle pagamento, ir hasta los lugares donde realmente se le rinde culto a esta figura, ofrecerle algo a cambio de ser sanado, sobre todo invocar con mucha fe su figura y finalmente dentro del sincretismo que se ha generado alrededor de José Gregorio Hernández, médiums, quienes recomiendan a través de diversos rezos, de diversos rituales, poder hacer una serie de estos para que la figura realmente beata de José Gregorio Hernández se aparezca en el lecho de personas que tienen desde una enfermedad terminal hasta incluso para poder resolver temas del corazón, José Gregorio Hernández parece que sirve para todos estos detalles y hay muchas personas que tienen fe en esta figura. Es bien interesante esto, Yarlene, porque no solo se manifiesta de la manera que decía Alejandro a través de ese ritual tan específico porque le piden a la gente que tenga su vaso de agua, las tijeras, el algodón, que estén vestidos de blanco, por ejemplo, sino que como escuchamos a la mamá de esta niña, de repente siente que este personaje le habla. Claro, es ahí donde uno puede pensar es José Gregorio Hernández un fenómeno sociológico porque es las personas como concentran su energía, digamos, sus peticiones en un momento y como que se conectan con algo y definitivamente eso les pasa, será de pronto una autosugestión. Yo me pregunto mucho eso salvo por dos cosas, Johanna, Esteban y Alejo y es primero estos testimonios donde la gente dice es que yo puse alcohol y ese alcohol se convirtió en aceite, o sea, creo que todos estamos de acuerdo que si uno pone alcohol y lo deja ahí quietico se evapora, ¿no? O sea, pero que se conviertan y se volvió aceitoso y entonces ese aceite yo me lo apliqué y ese aceite me sanó. Y lo segundo, cuando la gente dice es que hay gasas con sangre o goticas de sangre o pequeñas cicatrices y sí, me curé y viví 20 años más, esas pruebas físicas me ponen a pensar un poco, pero de resto yo pensaría que también en la concentración de esa creencia social de que este era el médico de los pobres, más o menos como cuando la gente va a rezarle a Leocop y va a decir ay, por favor, dame plata, ta, 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 pero digamos acá en un término más científico y en este tipo de cirugías psíquicas que también se ven en otros personajes casualmente de Latinoamérica y que son muy llamativas, entonces uno se queda ahí pensando en esa línea entre lo desconocido o lo sociológico. Esteban, antes de ir a comerciales yo quisiera que Yarley nos explicara un poco la diferencia entre un beato y un santo porque la gente o uno suele pensar que son lo mismo pero digamos que la iglesia católica tiene unos procesos diferentes, ¿cuál es esa diferencia? La cantidad de milagros que les comprueban o sea, un beato es cuando entra digamos y una persona que ha llevado una vida digamos caminando con Dios y dentro del catolicismo de buenas obras le pueden comprobar un milagro porque entonces un milagro es cuando la iglesia como estábamos hablando detrás de cámaras manda unos investigadores esto es un proceso que se tarda años y años donde ellos pueden decir y afirmar que esto sí está en contra de la naturaleza que en la razón y en las leyes naturales ese acontecimiento no pudo haber sucedido que pasa también un poco con los exorcismos que la gente dice pero ¿por qué el padre no me hace un exorcismo? ¿por qué? porque ellos se cuidan mucho de que no tenga una explicación científica lo que está pasando ¿no? y ahora está esperando casualmente el señor José Gregorio que le bueno o él no más bien sus fieles y sus creyentes que haya un segundo milagro y con ese milagro este José Gregorio Hernández pasaría al santoral de la iglesia católica o sea ya no sólo como una persona digamos que tuvo algo excepcional unas virtudes sino ya como alguien apartado por Dios y que seguramente para los católicos ya pasaría oficialmente a ser un objeto de culto bueno señores nos vamos a comerciales después de comerciales quédense ahí porque vamos a ver unas imágenes increíbles vamos a ver imágenes de un supuesto milagro en vivo más adelante más adelante así que quédense ahí y también vamos a hablar de un extraño escrito que dejó José Gregorio diciendo que lo visitó un ser de luz y que ese ser de luz lo llevó a otro mundo a otra dimensión y le mostró cosas increíbles que podrían ser el futuro profecías de José Gregorio Hernández por ahora los dejamos con este libro de Calixta Editores aquí lo tienen Isabel o Las Rosas Isabel o Las Rosas una novela muy interesante de Bernardo Betancur Sierra que se la regalamos a Jarley García y este otro libro que se llama Eduardo Toar Murcia cuando la culpa se apague cuando la culpa se apague y ya volvemos porque lo mejor viene después de comerciales es más allá ahorita le regalo otra cosa a Alejandro hay muchos testimonios alrededor de Latinoamérica sobre esta presencia de José Gregorio Hernández sobre sus milagros sobre sus curaciones y aquí tenemos uno que queremos que ustedes los televidentes y nuestros invitados escuchen porque es realmente sorprendente el video lo hace un médico que iba a operar a su paciente que estaba gravemente enferma y que sorprendentemente dejó de sentir dolores antes de entrar a cirugía aquí está la primera parte 18 de febrero del 2020 paciente Holiday Ruiz con diagnóstico de apendicitis aguda aquí están los exámenes de laboratorio el el eco abdominal y el examen de orina completamente normal completamente normal la paciente está ingresando a quirófano y estando en quirófano antes de dormirla nos llaman de administración que a la paciente le negaron la clave o sea después que le habían dado la clave le volvieron a echar la clave para atrás nosotros salimos de quirófano y esperábamos esperábamos afuera la paciente permaneció en la mesa operatoria y al rato la paciente sale de quirófano y nos narra lo siguiente yo estaba acostada y de repente se me apareció con una vacuna blanca una broma está azul encima un tapabocas su gorro se quita el tapabocas y me dice tú no tienes nada y el hijo me empezó a quitar todo lo que tenía todo lo que tenía me lo quitó y me dijo que me parara y me fuera para mi casa y no tenía nada y que te empezó a quitar los electrodos que te puso en la anestesión y cuando el señor se quitó el tapabocas descríbeme como era la cara del señor blanco de botes negros ni tan alto ni tan bajito fíjense en lo que estamos viendo es un médico en un hospital está a punto de operar a una paciente que llega de emergencias nos muestra la historia los exámenes le han puesto los electrodos el anestesista está listo para dormirla está lista para entrar en cirugía y dice que de repente aparece otro médico con un tapabocas con un gorro muy bien vestido y le dice tranquila y le empieza a quitar todo le quita todo y luego se quita el tapabocas y ella dice tiene un bigote y el rostro es similar adivinen a quién ya vamos a ver la segunda parte cuando nos narra qué es lo que vio se imaginan eso qué es eso qué es lo que se encuentra un espíritu un santo una entidad de dónde surgen estas personas de dónde surge esto o tal vez era un enfermero que llegó allá hizo esto que se parecía mucho a José Gregorio Hernández y ya lo confundió pues obviamente tenemos que tener todo punto de vista y podemos ser escépticos también pero observen lo que dice esta paciente grabada por el médico que la iba a operar y esa persona que se te apareció y te dijo eso tú lo has visto anteriormente no pero no lo has visto en alguna pintura en así en dónde lo has visto yo lo tengo en mi casa así en cerámica y cómo se llama ese señor José Gregorio Hernández o sea que se te apareció José Gregorio Hernández y te dijo que yo no tenía nada que me parara ahí bueno la paciente nosotros la examinamos nuevamente y la paciente no tiene dolor absoluto cuando tú ingresaste aquí a la clínica cuenta qué era lo que tú sentías yo no me podía ni siquiera tocar yo sentía como si me estaba reventando por dentro que no te podían tocar el abdomen el abdomen yo sentía como si me estaba reventando por dentro el dolor en la pierna inmenso tenía ganas de vomitar mareo de cabeza y me sentía de todo y cuando saliste ahorita de quirófano caminando después que el señor José Gregorio Hernández te quitó todos los electrodos y te dijo que te levantara que tú no tenías nada ¿qué pasó con el dolor? yo me dio dolor para pararme yo me paré y todo tranquila y caminé hasta aquí afuera y todo tranquila sin dolor y sin nada ¿y ahorita tienes dolor? no no tienes dolor nosotros la examinamos y realmente no tiene dolor ella salió caminando por esta puerta nosotros estábamos parados aquí el anestesiólogo el cirujano ayudante y la instrumentista y ella vino de allá caminando del área quirúrgica y nosotros la encontramos aquí y ahí fue cuando le preguntamos que por qué te habías venido y ella nos narró lo que acabamos ahorita de documentar un testimonio impresionante que lo deja uno realmente pensando qué es lo que pasa Alejandro sé qué opina de este caso porque una cosa es que la señora esté sola y cuente que le pasó eso pero que esté el médico el cirujano el anestesiólogo que vean que la señora no se podía ni siquiera mover del dolor y de repente sale de la sala de cirugías le hacen unos exámenes dice que ya no tiene ningún tipo de dolor y que fue curada por una especie de espíritu que se le presentó sobrecogedor Joana realmente un testimonio impactante la mujer en el estado emocional en el que se encuentra realmente se nota muy afectada se nota muy sorprendida no solamente ella sino el galeno que está siguiendo este procedimiento y este caso me hace recordar a uno que fue documentado hace unos años por parte de medios de comunicación en Venezuela Lía Fernández una mujer de 90 años que de acuerdo a su testimonial de su familia ha sido curada en dos oportunidades de un cáncer por parte de José Gregorio Hernández en primera instancia esta mujer se curó de un cáncer en 1999 tenía unos tumores en el hígado se le aparece esta figura mientras ella está durmiendo se le acerca luego los médicos le hacen exámenes se determina que estos tumores desaparecieron y 20 años después nuevamente esta mujer vuelve a desarrollar otro cáncer y nuevamente se vuelve a curar de forma milagrosa junto a ella y al de la paciente que estábamos observando testimonios sobrecogedores impactantes sobre personas que se curan de manera milagrosa Yarle y es que sin duda también como que la fe mueve montañas eso es algo que todos decimos creamos o no es algo que no se puede explicar también en este caso específico que la sorprende a usted y se lo pregunto porque yo sé y aquí los televidentes también que ya la conocen usted es un poco escéptica quizás de estos casos pero realmente el testimonio y como le decía Alejandro que los médicos sean testigos de esto es lo que realmente lo pone a uno a pensar en el misterio que hay alrededor de esta figura Claro hay cosas muy misteriosas que nunca nos podremos llegar a explicar quizás este señor pues era un gran tipo un gran científico pero además un tipo muy social muere y empieza su leyenda muere y empieza su gran legado es decir nunca habría sido un médico tan famoso si no tiene esta muerte tan lamentable estamos hablando detrás de cámaras que lamentablemente dos carros a lo sumo había en Venezuela uno de esos lo atropella y empieza su leyenda valdría la pena pensar si en una tierra como Venezuela o Latinoamérica que es tan dada a los santos y a todas estas creencias particulares que las tienen tan arraigadas y ponen tanto su fe ahí pues si eso no puede realmente influir en la mente de las personas o sea hay muchas cosas de la mente humana que nosotros no hemos llegado a escudriñar hay muchísimas cosas entonces una persona que piensa que este es un sanador que además de pronto viene socialmente de este digamos salir al médico de los pobres y si era una persona muy humilde quizás en su humildad puso su esperanza en esa leyenda y esa leyenda pues en su mente empezó a obrar ciertas cosas y de verdad que esto viene desde una cultura hindú muy antigua nosotros hemos recolectado centenares de historias de personas que a través de la meditación y todo esto logran curaciones antes de irnos a comerciar es que ya nos vamos y después vamos a mostrarle las supuestas profecías lo que dejó escrito José Gregorio cuando vio un ser de luz que lo llevó a algún lugar en sus escritos quiero preguntarle a Yarley lo siguiente para muchos católicos en su momento sacerdotes católicos pastores protestantes e incluso para académicos serios José Gregorio Hernández era una manifestación espiritista de brujería de brujería incluso muchos sacerdotes dijeron esto es brujería él no es un santo no le recen porque solamente los santos son los que dice la iglesia y por muchos años estuvo perseguido el culto y había médiums y hay médiums que dice que lo canalizan y que hablan como José Gregorio y hay otra cosa muy interesante recuerdo algunos pastores que en algún momento decían ese que se les presenta no es José Gregorio es otra cosa un ser que puede ser o un demonio o un ser de luz o un ángel o algo que no sabemos que es que los cura o que les habla es un espíritu usted que piensa de eso de esas posiciones que tienen algunos pues esa la que pasa es que la posición por protestante frente a la católica si es muy digamos la católica dice los santos son los que nosotros comprobemos y beatifiquemos los protestantes directamente dicen de esto no hay son diablos son demonios son ángeles nadie se comunica además porque en la biblia hay una parte que dice no haya entre vosotros quien use la brujería ni invoque a los muertos la biblia es muy clara entonces los protestantes se pegan mucho de ahí no hay invocación de muertos si un muerto viene y habla con usted pues no es un muerto los muertos están o en el cielo o en el infierno y lo demás son entidades espirituales demoníacas bueno nos vamos a comerciales ya venimos con las progresivas de José Gregorio los dejamos con este libro de Fiona Barton se llama uno de los nuestros de Plata Editores lo recomienda nada más y nada menos que Stephen King se lo regalo aquí al señor Hugo Alejandro Bernal nos vemos después de comerciales continuamos en más allá en esta noche en la que hablamos de José Gregorio Hernández ya hablaremos de las profecías que supuestamente dejó escritas cuando él dice que vino una especie de ser de luz que le habló lo dejó escrito en una especie de ensayo o cuento que muchos creen no es un ensayo ni un cuento sino es su testimonio de un encuentro con algo algo que no sabemos que es pero antes de comenzar y hablar de las apariciones Johanna tiene una historia que vivió ella misma desde pequeña con una persona no se le puede contar nada ¿no? con una persona que era un medium canalizador de José Gregorio Hernández ya sabemos que muchas personas a diferencia de otros santos nadie va a canalizar a San Francisco de Asís hay gente que sí pero no es la tradición católica rígida ortodoxa esto es nuevo para el catolicismo digamos hay mucha gente que dice que el espíritu de José Gregorio entra dentro de él y entonces habla sí los famosos mediums y en este personaje es muy habitual ver esto pero sí yo me acuerdo que estaba muy pequeña y junto a una prima su abuela la abuela de ella era muy ferviente de este culto había una persona en el pueblo del cual yo soy que es de la Tebaida Quindío que tenía precisamente un centro de estos de José Gregorio entonces hacían todo un ritual y tenían montado digamos que todo este proceso cuando la gente iba allá y nosotras estábamos acostumbradas a ir porque la señora era muy constante con esta creencia y con mi prima pues íbamos porque éramos dos niñas que iban a acompañar a la abuelita el caso es que habían sesiones que eran muy normales en las que las personas que estaban enfermas se presentaban ante este señor que era el medium él les recetaba plantas medicinales porque también el caso o el ritual de José Gregorio no es mandar medicamentos como tal sino utilizar plantas y ya normal y hacían unos rezos oraciones hasta que un día fue una chica que supuestamente estaba discapacitada porque tenía un demonio cuando esto sucede el medium empieza a tener una transformación muy particular empieza a moverse de una manera muy extraña su rostro se transforma entra como en un estado de trance que para nosotras realmente fue muy impactante pues porque éramos niñas y la voz que salía de este personaje era realmente aterradora mientras este personaje estaba en este proceso de trance la niña que estaba en una silla de ruedas también tenía unos comportamientos muy particulares se movía gritaba entonces fue una cosa demasiado impresionante desde entonces yo no se dedica al misterio ya saben por qué me dedico a esto vamos a ver más sobre José Gregorio Hernández sobre sus formas de manifestación después hablamos un poco del trance y de las posibilidades que tenemos los seres humanos de entrar en ese estado y esto tan sorprendente observen a diferencia de las acciones de otros santos las manifestaciones sobrenaturales de José Gregorio Hernández poseen características misteriosas en Venezuela se afirma que habla y atiende a los enfermos y luego desaparece también es común que su rostro surja a un costado de imágenes de la Virgen como esta extraña aparición registrada en la Basílica Catedral de Guanare en 2021 en Colombia y Ecuador son muchos los que aseguran haber sido operados en las noches mientras duermen gasa hilo y otros objetos aparecen sobre los cuerpos de los devotos el poder de José Gregorio los protege como afirma Juana de Ávila una mujer de 74 años del departamento de Magdalena recuerdo que un día en 1972 se me presentó porque yo tenía un hijo enfermo y él me llevó con una dos humitas así como esta con agua y me dijo dale esta agua que tuvimos mañana amanecer que poderes ocultos residen en el médico de los pobres en más allá abrimos las puertas del misterio el trance los médiums hacen parte de todas las culturas en todos los espacios sociales a través de la historia desde los grupos indígenas más pequeños hasta las sociedades más complejas existe la idea de que podemos ser poseídos o podemos canalizar espíritus y eso no es nuevo está en Japón está en el chamanismo está en todas partes y convive con nosotros la historia que nos cuenta Juana y lo que acabamos de ver de esta médium que dice canalizar a José Gregorio muestra este aspecto tan misterioso de lo que somos los seres humanos de lo que somos todos nosotros hay que advertir algo también hay una gran cantidad de estafadores por allí que dicen curar a gente desahuciada y lo que hacen es robar y lo roban y crean templos en nombre de José Gregorio Hernández que yo creo que si José Gregorio Hernández estuviera vivo les daría pata y les daría golpes como cuando Jesucristo llegó y tumbó todo lo que había en el templo furioso de los comerciantes de la fe y esos son mercachifles de la fe y comerciantes de la fe ustedes sí a ustedes les hablo los que utilizan eso para robar a la gente pero hay otros que sí creen y que sí tienen fe y que entran en estos estados de trance y hay otras personas como los videos que hemos visto que sí están completamente convencidos de que está allí de que hay algo allí que los cura ¿qué piensa de todo lo que hemos hablado de lo que nos contó Joana de todo esto Charlie o sea es un mundo un universo de creencia y que está al límite de lo sobrenatural sí claro y como dices tú hay gente que engaña mucho pero también se mueven cosas un poco turbias ahí y yo siento que un poco la reticencia de varias alas del cristianismo frente a todo este tema es eso que las personas cuando están canalizando de pronto quieren canalizar a José Gregorio pero acaban canalizando otra cosa y acaban pues llenos de maldiciones y todo esto entonces es algo como muy delicado me parece a mí sin embargo me parece una historia maravillosa el hecho de que justamente un humanista y un laico sea un beato alguien que que la gente a la que la gente apele cuando tiene algún problema y sobre todo algún problema de salud me parece una historia maravillosa una historia de la cultura latinoamericana increíble Alejandro y es que aquí hay una cosa muy interesante y aquí estamos al límite de lo paranormal porque estamos ya frente a un santo que para muchos entra en el cuerpo de algunas personas y habla directamente y para otros lo pueden ver los toca o sea esto no lo hace casi ni siquiera la Virgen María en muy pocos casos la Virgen aparece da un mensaje como luz baila el sol pero muy pocas veces entran caminando a los hospitales y en muchos lugares de Latinoamérica casi que hay un caso al mes de alguien que dice José Gregorio subió las escaleras me tocó la puerta por la noche me tomó la temperatura es impresionante es sobrenatural yo creo que un factor clave Esteban era algo que anunciaba Jarly hace unos instantes estamos hablando de un humanista de un hombre con vocación al servicio y pues al parecer realmente su energía que trascendió y bueno que hoy en día se le denomina Beato tiene esa cercanía con estas personas que tienen esta necesidad no solamente se le aparece como decía Esteban realizándoles intervenciones cirugía psíquica sino también de acuerdo a algunos testimonios se le suele presentar tanto a enfermos como a familiares de los mismos en momentos previos a una de estas curaciones milagrosas entonces estamos hablando de una figura muy cercana a sus creyentes pues bueno este programa se hace muy corto pero nos falta otra parte para hablar de las profecías que tanto ha anunciado el señor Esteban Cruz aquí les recomendamos este libro la partida final si les gusta todo el tema nazi pues vayan y búsquenlo gracias a Planeta de Libros por enviarnos estas recomendaciones Alejandro para usted también que le encanta ese tema por favor continuamos en más allá en esta noche en la que hablamos de José Gregorio Hernández de sus manifestaciones de eso que de alguna manera rodea a este nombre en toda América Latina de sus apariciones de la forma en como obra como dicen sus seguidores obra curando pero hay cosas que la gente no sabe hay cosas que son todavía más misteriosas en su vida y se las vamos a contar en pocos segundos antes de eso si a usted le gusta este programa más allá y lo está viendo en YouTube denos like ya mismo recomiendenlo y si le gusta esto hay algo que es igual a más allá pero en podcast se llama los audios de cruz escribiente escriban ya los audios de cruz escribiente en YouTube ahí lo encuentran y lo siguen es completamente gratis y es más allá pero en podcast y les quería contar que José Gregorio también escribió como decía Jarley fue un humanista hacía poemas cuentos y en una revista que se llamaba El Cojo Ilustrado empezó a publicar una serie de relatos y hay un relato en especial muy extraño que se llama Visión de Arte donde él cuenta que un extraño ser de luz se le presenta y lo lleva a otra dimensión a otro espacio y le da algunos datos incluso cifras que para muchos indican hechos futuros profecías de José Gregorio Hernández en exclusivo aquí en Más allá Existen personas que afirman que José Gregorio Hernández dejó escritas extrañas profecías textos encriptados entre los ensayos y cuentos que publicó en 1912 en El Cojo Ilustrado una revista de intelectuales caraqueños y latinoamericanos se trata de versiones místicas en las que se narra la supuesta destrucción del mundo y una extraña fecha vi o creí ver junto a mí un ser indefinido semejante a una aparición que me estaba mirando con ironía su vestido blanco era como una amplia túnica que se movía como si fuera impulsada por el viento y de tal manera disimulaba sus formas que me era imposible distinguir si ese ente que estaba en mi presencia era hombre o mujer y oí claramente la voz de un granuja que gritaba en la calle para el miércoles el 4359 versos que parecen estilizadas figuras literarias aunque muchos aseguran que se trata de complejas profecías que extraños misterios ocultan los escritos de José Gregorio Hernández lo analizamos aquí en más allá bueno y esto si es algo que muy poco se habla sobre José Gregorio Hernández y es sobre sus textos sobre esas supuestas profecías pero que son textos que son ambiguos como cualquier otra Alejandro muchos dicen que ese número que él dice al final que escribe al final tiene relación con la fecha del fin del mundo porque pensar que José Gregorio escribió una profecía y que además pues tenía una fecha particular bueno hay que tener en cuenta algo Joana y es la interpretación de este texto esto fue publicado en la revista El Cojo Ilustrado una revista una publicación que realmente recibía textos de importantes figuras intelectuales literatos muy popular en Venezuela en el siglo XIX José Gregorio le gustaba aportar parte de su intelecto de su creatividad en este espacio así que al menos para mí y esta es una concepción muy personal creería yo que es más bien una licencia literaria parte de esa gran capacidad intelectual que tenía José Gregorio personas presentes aquí en el set como Esteban Jarly muy capaces en el ámbito de la literatura saben que esto se puede utilizar en ese contexto y bueno esta cifra yo creo que como cualquier otra profecía es muy ambigua de hecho en el texto en ningún momento se denuncia que este sea el fin del mundo o que vaya a pasar algo raro simplemente es una cifra y la interpretación es libre sí estoy de acuerdo con Alejandro como todas las profecías que decíamos incluyendo lo que se cree que son profecías como Nostradamus que decían que realmente nunca fueron profecías sino que eran sus poemas que los que lo interpretan son los que años después lo leen y dicen no era realmente un ejercicio literario de Nostradamus o con Parravicini que decían era un artista y dibujaba simplemente y entonces pues esas psicografías las interpretamos del futuro pero sí algo muy interesante que quería preguntarle a Jarley y es él en esa narración que es un ensayo sobre el arte él dice que se le presenta un ser blanco y luminoso que no sabe si es hombre o si es mujer y esto proveniente de un beato tanto ahora como en el siglo XIX o en la Edad Media era una prueba de que tenía visiones como las santas que tenían visiones con Cristo y siempre son muy similares y ese ser de luz se parece muchísimo a lo que hablaban las santas de los ángeles es muy extraño que lo diga un santo y que escriba cosas así sí yo tuve la oportunidad de leerlo y la verdad pienso que si hubiera sido en otra época yo he hablado un par de veces de esto contigo y que te digo que si la gente en la antigua digamos esta manera de narrar porque de pronto no tenían como contar y uno puede pensar ah esto que está narrando esta persona puede ser algo de nuestra actualidad realmente no me dio esa misma impresión con José Gregorio primero pues por el título claramente del ensayo o sea yo también pienso que él está usando como figuras literarias pero además yo con el tema profético tengo que decir que comparto lo que dijo Jesús Jesús dijo que el último profeta era Juan el Bautista dijo este es como que es el que cierra la profecía y si uno se pone a ver después el resto de profecías que existen son muy parecidas a las que están en la Biblia o sea son uno de los como que si se extractaran cosas de ahí entonces de ahí para allá yo ahí sí dijo aquí mi amigo Alejandro mi posición yo no las considero profecías muy bien es realmente interesante la figura de José Gregorio ya estamos llegando casi al final del programa y me gustaría preguntarles a todos su conclusión y comencemos por Alejandro antes de que yo cuál es su conclusión sobre todo lo que hemos visto esta noche José Gregorio hablar de temas de fe en específico con la figura de la cual estamos hablando esta noche es algo bastante complejo porque no podemos examinar un tema de fe bajo un prisma ni cientificista ni tampoco excesivamente racional solamente las personas que han vivido esto saben y conocen la realidad del trasfondo de su fe hacia una figura como la de José Gregorio Hernández creo que hemos hecho un dossier muy completo los invito a que me sigan en redes sociales en Twitter Instagram y TikTok en arroba Ale Bernal Pérez con doble S también que se inscriban a mi canal de YouTube Mandragora Misterios Mandragora Misterios en YouTube les reitero y también los invito a que estén muy pendientes de las redes sociales de Joana Arenas y de este servidor porque vamos a hacer un evento presencial aquí en Bogotá el miércoles 19 de junio muy pendientes de nuestras redes ahí les estaremos dando toda la información es Mandragora Misterios en YouTube Mandragora Misterios en YouTube búsquenlo por favor y también Jarley García que piensa usted al final de todo lo que hemos visto al final yo pienso que dentro de la fe todo lo que al ser humano le sirva para ser mejor que le sirva para en un momento duro de su vida usted hizo una observación un día y decía como yo envidio a los que creen y es verdad porque la gente cuando cree en algo en el peor momento de su vida y tiene algo a lo que aferrarse eso es maravilloso y puede hacer un cambio en ese momento que es tan terrible para esa persona si se aferra algo con todo su corazón y eso lo saca antes pues eso es maravilloso dentro de la humanidad y dentro de nuestra capacidad de tener fe e imaginarios en el buen sentido de la palabra me parece maravilloso se ve maravilloso que sea latinoamericano que sea algo como tan nuestro tan cercano a nosotros y bueno me pueden seguir en arroba yagisanaliza en todas las redes sociales que existen hasta el momento y muchas gracias por la invitación gracias a usted muchas gracias Johanna llegamos al final usted que ha vivido de cerca el misterio José Gregorio que piensa el programa de hoy Esteban este programa como les dije al inicio para mí es bastante cercano y apasionante pero claramente aquí hay que tener en cuenta dos cosas por un lado el respeto que se le debe tener a las personas que creen que tienen fe en este tipo de entidades de espíritus de santos de beatos hay que tener mucho respeto también a esos testimonios como los que escuchamos en todo el programa porque como lo dijeron nuestros invitados pues cada quien vive estas experiencias y somos solo quienes las viven son los que pueden contarlas y sentirlas realmente eso por un lado y por otro lado también hay que tener mucho cuidado como usted lo decía de una cantidad de gente que se aprovecha precisamente de esa fe o de las necesidades de otros para pues de alguna manera sacarles dinero engañarlos y ahí es donde hay que tener mucho cuidado con este tipo de cultos o de creencias para no caer en cosas pues indebidas bueno llegamos al final de este programa de más allá gracias a Yalei García gracias a Alejandro Bernal gracias como siempre a Giovanna que está aquí en este programa somos de alguna manera el programa de misterio que más tiempo ha durado en la historia de la televisión de Colombia y quería decirles al final una reflexión sobre este tema así como comencé este programa contándoles que en Purificación Tolima me encontré con una señora que me dijo que José Gregorio Hernández la había curado así como ella se acercó ese día y lo dijo con tanta fe les tengo que decir de todo corazón lo mismo que apuntaban nuestros invitados y es que si usted cree en lo bueno si usted obra bien si usted busca la luz perfecto si su fe va hacia la búsqueda de la luz y la búsqueda del bienestar suyo y el de las personas no hay ningún problema el problema es cuando las personas se aprovechan de esa fe y la usan para manipular para abusar para robar a otros y eso sí que está mal siempre vaya por el camino del bien siempre ayude a sus amigos siempre esté con las personas que ama siempre siempre busque la luz desde aquí desde más allá los acompañamos en todo lo bueno y desde aquí les decimos que los queremos mucho hasta pronto y